Bienvenidos al canal con tiburones. Hoy estaremos hablando de manera general sobre el tiburón cebra. El tiburón cebra, Stigostoma fasiatum, es un tipo de pez cartilaginoso que pertenece a la familia de los tiburones listados. Es conocido por su piel de color blanco y negro en bandas que le dan el aspecto de una cebra, y de ahí su nombre. El tiburón cebra es un tiburón de tamaño mediano que puede crecer hasta una longitud de aproximadamente 3 metros. Además de su característica apariencia, el tiburón cebra también tiene algunas otras características interesantes. Es un depredador versátil. Se alimenta de una amplia variedad de presas, incluyendo peces y crustáceos. Es un tiburón nocturno. Es más activo por la noche y se encuentra descansando durante el día. Tiene una boca grande y fuerte. Le permite capturar y masticar sus presas con facilidad. Es un tiburón solitario. A diferencia de muchos otros tiburones, el tiburón cebra prefiere vivir solitario y no en cardúmenes. Es un nadador lento y elegante. A pesar de su tamaño, el tiburón cebra es un nadador lento y elegante que se mueve con gracia en el agua. El tiburón cebra, Stigostoma fasiatum, también conocido como tiburón leopardo, habita en aguas cálidas y poco profundas en regiones tropicales y subtropicales. Sus áreas de distribución incluyen el Indo-Pacífico, desde el Mar Rojo y África Oriental hasta las islas del Pacífico y el Norte de Australia. Algunas de las ubicaciones específicas donde se pueden encontrar estos tiburones incluyen. Arrecifes de coral. Los tiburones cebras son comunes en hábitats de arrecifes de coral. Se les puede encontrar nadando en aguas poco profundas cerca de los arrecifes. Aguas costeras. Suelen habitar aguas costeras, lagunas y áreas cercanas a la costa, donde la profundidad del agua no es extrema. Islas tropicales. Estos tiburones también se encuentran alrededor de islas tropicales en el Océano Índico y el Océano Pacífico. Hábitats de aguas alobre. Además de los arrecifes de coral, pueden ingresar a estuarios y áreas de aguas alobre, aunque generalmente prefieren aguas más salinas. Es importante tener en cuenta que el tiburón cebra, es una especie vulnerable, debido a la pérdida de hábitat, la pesca incidental y otras amenazas. La conservación de estos tiburones y sus hábitats es esencial para preservar la biodiversidad marina. En términos generales, los tiburones se reproducen de dos maneras principales. Ovíparos y vivíparos. Los ovíparos ponen huevos fuera del cuerpo, y los tiburones cebra espinosos son ovíparos. Las hembras ponen huevos en el fondo del océano, y estos huevos tienen una envoltura coreácea que los protege. Después de un período de incubación, que puede variar según las condiciones ambientales, los huevos eclosionan y las crías salen del cascarón. Aquí hay un resumen del proceso de reproducción de esta especie. Cortejo. Antes de la reproducción, los tiburones cebra suelen participar en comportamientos de cortejo. Esto puede incluir nadar juntos y movimientos corporales específicos. Puesta de huevos. Las hembras ponen huevos en el fondo del océano. Los huevos están contenidos en una envoltura coreácea que los protege de los depredadores y del entorno circundante. La hembra deposita estos huevos en grietas o áreas seguras en el lecho marino. Incubación. Después de la puesta de huevos, comienza un período de incubación que puede durar varios meses. Durante este tiempo, los huevos se desarrollan hasta que las crías están listas para eclosionar. Eclosión. Una vez que las crías están completamente desarrolladas, los huevos eclosionan y las crías emergen. Las crías son pequeñas réplicas de los tiburones adultos y están listas para enfrentarse al mundo. Vida independiente. Después de la eclosión, las crías son independientes y deben valerse por sí mismas. Los tiburones cebra leopardo no cuidan activamente de sus crías después de la eclosión. Es importante destacar que los detalles específicos del proceso de reproducción pueden variar entre las diferentes especies de tiburones. Sin embargo, en el caso del tiburón cebra, este es un resumen general del ciclo de vida y reproducción de la especie. Los tiburones cebras se alimentan principalmente de peces y crustáceos, aunque también pueden comer cefalópodos y otros invertebrados. Son depredadores versátiles que se adaptan a diferentes fuentes de alimento según la disponibilidad. Algunos de los peces que prefieren como presa incluyen el pez payaso, el pez angel y el pez loro. Antes de continuar me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal porque de esta manera nos ayuda muchísimo. No olvides dar clic a la campanita para que recibas la notificación de nuestros próximos videos. Si toda esta información te parece valiosa déjame un like y comparte con amigos. El comportamiento del tiburón cebra hacia los humanos es en general pacífico y no es considerado una amenaza para la seguridad humana. Son tiburones solitarios que prefieren evitar la presencia humana y no son agresivos por naturaleza. Sin embargo, como con cualquier tiburón, es importante tener precaución y respeto cuando se está en aguas donde habitan los tiburones. Aunque el tiburón cebra es una especie poco común y no es conocido por atacar a los seres humanos, es posible que reaccione defensivamente si se siente amenazado o intimidado. Por lo tanto, es importante evitar acercarse demasiado o tocarlos y seguir las recomendaciones de seguridad en el agua, como no nadar solo en aguas poco conocidas, y evitar nadar en aguas turbias o con mucha actividad de pesca. En resumen, el tiburón cebra es en general un tiburón pacífico que no representa una amenaza para la seguridad humana, pero es importante tener precaución y respeto cuando se está en aguas donde habitan estos animales. La esperanza de vida de los tiburones cebra es de aproximadamente 25 años en el medio natural. Sin embargo, la edad máxima registrada para un tiburón cebra en cautiverio es de 33 años. La longevidad de los tiburones cebra es un factor importante en su capacidad para reproducirse y mantener las poblaciones, y es una característica que comparten con muchas otras especies de tiburones. Sin embargo, la pesca excesiva y otros factores humanos, como la contaminación y la destrucción de los hábitats, pueden tener un impacto negativo en la esperanza de vida de los tiburones cebra y en la salud de sus poblaciones. El tiburón cebra está clasificado como vulnerable en la lista roja de la UICN de especies amenazadas. Esto significa que su población está disminuyendo y que está en peligro de extinción a largo plazo si no se toman medidas para protegerlo. Hay varios factores que contribuyen a la vulnerabilidad del tiburón cebra, incluyendo la pesca accidental y dirigida, la destrucción de sus hábitats y la contaminación. Además, como muchos otros tiburones, los tiburones cebra son lentos en reproducirse y tardan más tiempo en recuperarse de las pérdidas, lo que aumenta su vulnerabilidad. Es importante destacar que la pesca excesiva y la destrucción de los hábitats son los principales factores que están contribuyendo a la disminución de la población de tiburones cebra. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para proteger esta especie, tales como la regulación de la pesca y la conservación de los hábitats costeros y marinos. Y hasta aquí este video sobre el tiburón cebra. Si te parece importante esta información, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal.